Bien, vamos a dialogar, a esta hora estamos en contacto ya con el señor Carlos Discanseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Señor Discanseco, muchas gracias por su atención, muy buenas tardes. Exacto, muy buenas tardes, encantado de encontrarme contigo y con tu radio escuchas. Muchas gracias. Bien, nosotros hemos estado pues informando acerca de este evento más importante de Latinoamérica y del mundo, que ha sido Perumín 36, que se realizó del 25 al 29 de septiembre en Arequipa. Por ello, nosotros estamos en contacto para que nos dé de alguna manera qué conclusiones puede sacar de este Perumín 36, señor Discanseco. Bueno, primero que Perumín se ha constituido en un evento de categoría mundial. Creo que ha sido importante la presencia de los inversionistas de todo el mundo interesados en ver cómo es que Perú viene evolucionando. Esto junto con la presencia de importantes representantes del gobierno y de empresas mineras nacionales, así como representantes de empresas comunales y proveedores mineros, creo que ha mostrado la importancia de la minería para el desarrollo de Perú. Entonces, en principio, creo que ese es un primer tema sumamente importante con respecto a Perumín. Con respecto a las conclusiones, bueno, creo que ya muchas personas han comentado sobre el particular. La minería peruana tiene un enorme potencial, sin embargo, todavía no alcanza los niveles de atracción de inversión que corresponden. Y eso afecta al desarrollo nacional. Hemos visto varios casos de cómo es que los proyectos están dispuestos, están listos, y estos no salen adelante por, de alguna manera, problemas en su desempeño en la burocracia. Y eso afecta, evidentemente, al desarrollo de las regiones y al desarrollo del país en general. Hay una gran cantidad de proyectos. Por otro lado, también se ha podido ver en Perumín el avance tecnológico del sector minero en términos generales, el avance en cuanto a su aporte a amenguar el tema del cambio climático, la tecnología de punta en la minería a nivel global y, en el caso peruano, también. Creo que es destacable. Las cosas que se han visto en Perumín son realmente de avanzar. De otro lado, se ha trabajado mucho también el tema del desarrollo territorial. Hemos tenido la participación de 12 gobernadores regionales en Perumín, lo cual destaca el interés de las regiones por la minería. Entonces, hemos tenido una buena participación de gobierno nacional y una buena participación de gobiernos regionales. En fin, creo que es un evento positivo. Los resultados también son bastante interesantes y es una forma de contribuir al desarrollo nacional. Así es, señor Discanseco. Bien, es siempre bueno porque usted, seguramente, por el cargo que tiene ahí en el instituto y su relación con este sector minero, siempre está en comunicación. Pero estos eventos ya se ven presencialmente, el encuentro con las personas, con empresarios. ¿Qué les han manifestado los empresarios mineros en este encuentro? ¿Qué relación ha tenido y qué buenas noticias, sobre todo para este sector? Bueno, en términos generales, le digo, no solamente ha sido presencial, porque ha habido la oportunidad de que muchos universidades, hay 18 universidades que han estado conectadas directamente con Perumín. Eso es un gran paso que hemos dado y es importante decirlo. El tema de la inclusión también ha sido interesante. El incremento de la cantidad de gente que se ha conectado para escuchar en Quechua, el Perumín ha crecido 20 veces con respecto al año pasado. El año pasado tuvimos un grupo muy pequeñito. Esta vez hemos incrementado sustantivamente la cantidad de gente que está participando, la cantidad de gente de habla Quechua que está participando, se está interconectando con Perumín, lo cual es bastante bueno. Las noticias que tenemos con respecto a Perumín, creo que es interesante mencionar la propuesta del primer ministro Tárola, que hoy día ya salió publicada, sobre el tema de la ventanilla única. Creo que es una propuesta muy interesante y que va a contribuir al mejor desempeño de los proyectos en su proceso a convertirse, ya no en proyectos sino en construcción y en operaciones mineras. Ahora, hay que decir a nuestros oyentes y televidentes que la ventanilla única ya existía desde el año 2019, ¿no? ¿Qué se está ajustando en este decreto que se ha publicado hoy, señor Discanseco? Fíjense, les soy sincero, no soy experto en la materia, pero de las conversaciones que hemos tenido con PCM, lo que había hasta antes de este proyecto era que, por ejemplo, los procesos de permisos no eran paralelos, sino eran continuos, uno detrás de otro. Entonces, eso alargaba mucho los plazos. Hacerlos todos en paralelo y bajo la sombrilla de una sola entidad como se nace, creo que puede acortar sustantivamente los plazos de los procesos de permisos y los requerimientos del Estado. No se están reduciendo los estándares para nada. Lo único es que se están, de alguna manera, juntando las diferentes entidades que tienen que otorgar permisos y que muchas veces tocan temas muy, tocan los mismos temas en una sola instancia. Ahí se van a sumar las diferentes entidades bajo el sombrero de ese nace y cada uno va a analizar y va a tratar sus temas ya no de manera individual, sino en forma conjunta. Entonces, la opinión de todos va a salir en un sentido determinado. Eso creo que es un gran paso y podría ahorrar bastante tiempo y pienso yo, sobre todo, generar resultados más consistentes hacia adelante. ¿Qué opina usted de las declaraciones que ha dado el ministro de Energía y Minas en cuanto a la reactivación de los proyectos mineros? El gobierno dice que se ha trazado para este año destrabar 13 proyectos y van 9. ¿Es un buen camino, señor Descanseco? Yo creo que sí. Nos gustaría que sea más, efectivamente, pero de todas maneras creo que estamos en el buen camino. Eso es importante y hay que tomarlo en cuenta. Como le digo, sería ideal que sean más, porque tenemos una enorme cartera de proyectos que es muy importante. Pero ellos han comenzado con estos 13 y efectivamente han avanzado con estos temas y ojalá que podamos ampliar este radio de acción de parte del gobierno. Es entonces, usted este año que ya estamos cerrando prácticamente, estamos a pocos meses de cerrar el 2023, ¿cómo califica este año 2023 para el sector minero? Bueno, le voy a decir, en términos de producción, creo que el tema del aseguramiento de la ruta del sur ha servido para que las operaciones que están en el sur produzcan al 100%, y eso es una cosa buena. De otro lado, tenemos también que a partir del año pasado, a mediados de año y este año, ya está operando Keyabeco, que también es bueno. Sin embargo, en cuanto a inversiones, creo que tenemos una situación de estancamiento, los estimados del Banco Central de Reserva es que la inversión va a contraerse entre 18 y 20%, lo cual no es bueno, o sea, lo que nosotros necesitamos es seguir incrementando la inversión, seguir sacando nuevos proyectos. Este año no ha salido ningún proyecto de gran magnitud, hay avances en proyectos más bien pequeños e inclusive los proyectos Brownfield, que también pueden contribuir a una mayor producción, pero lo que necesitamos y la oportunidad que tenemos como peruanos es de sacar los proyectos adelante, sacar los proyectos de cobre, eso es importantísimo, tenemos ingentes cantidades de cobre en el Perú y esos proyectos son los que van a ser más demandados en un futuro próximo. Entonces, deberíamos estar ya implementando estos proyectos para que cuando el mercado demande este producto en función al cambio de la matriz energética, de una matriz energética hacia una matriz energética más limpia, donde se use más electricidad como alternativa a los combustibles fósiles o a los energéticos fósiles, creo que deberíamos estar ya poniendo todo nuestro esfuerzo en sacar a los grandes proyectos de cobre que existen en el Perú. Y es más, no solamente sacar los proyectos, sino también promover la exploración, porque estamos seguros de que tiene que haber más. Es una gran oportunidad para nuestro país, ¿no? La que no podemos desperdiciar. Imagínense, nos están diciendo, oigan, señores peruanos, ustedes tienen una gran cantidad de cobre y ese va a ser uno de los metales más demandados en el futuro por el cambio de la matriz energética. Solamente en el tema de movilidad, por ejemplo, en el caso de los vehículos, que es uno de los que más demandan metales, vamos a pasar de los carros a petróleo a los carros a electricidad. si un carro a petróleo o gasolina demanda más o menos 24 kilos de cobre, un carro eléctrico demanda por lo menos 100. Imagínense usted a nivel global la demanda o el requerimiento, o sea, la demanda de cobre se va a multiplicar por 4. si no hay un incremento sustantivo de oferta, pues los precios van a crecer mucho, inclusive desarrollando todos los proyectos que hay en este momento, los precios van a crecer mucho y no estar presentes para cuando haya esta demanda de cobre va a significar nuevamente perder la oportunidad que tenemos con los recursos que nos ha dotado la naturaleza para salir adelante como país, porque tener más producción, tener más inversión, tener más producción significa que vamos a generar más trabajo, lo más importante, trabajo formal, bien remunerado, con buenas condiciones. Segundo, el tema es también vamos a tener el pago de mayores impuestos para beneficio de todos los peruanos y de las regiones donde se 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 producen estos minerales porque este existe el cano y el cano lo que hace es el impuesto a la renta lo divide de alguna manera en dos grandes grupos un 50% va para el Estado Central y el otro 50% va para las regiones las provincias y los distritos donde se produce y eso es lo que puede permitir el desarrollo de los territorios. Ahí tenemos dos elementos importantes, por otro lado tendríamos una balanza comercial muy positiva lo que nos permitiría atraer inversión para otros sectores y eso es sumamente importante porque ya no solamente sería el sector minero sino sería la dinámica se llevaría a otros sectores como por ejemplo los proveedores de minería. Imagínense si la minería representa un 10% del PBI los proveedores mineros que en esta oportunidad han estado presentes en Perumín representan un 4%. Entonces si nosotros seguimos creciendo pues va a crecer la demanda de metal mecánica va a seguir creciendo la demanda de servicios de ingeniería va a seguir creciendo la demanda de transportes va a seguir creciendo la demanda de construcción va a seguir creciendo una cantidad de actividades que están en torno a la minería y que generan aún más demanda de mano de obra más empleo para los peruanos y me quiero referir en este momento a un caso muy especial que son el caso de las empresas comunales no sé si usted sabe pero las comunidades pueden constituirse en empresas y estas empresas en algunos casos están dándoles servicios muy competitivos a las empresas mineras yo he conversado con la cámara de cámara de empresas comunales tenemos bastante contacto con ellos y les hemos preguntado más o menos cuánto van a vender este año al sector minero la estimación de ellos es que las empresas comunales van a vender al sector minero algo así como mil millones de soles se imagina usted y eso está definitivamente promoviendo el desarrollo de las comunidades que están trabajando con la minería esto que significa que tienen mejor educación que tienen mejor salud y tienen mejores condiciones de vida todas las personas la mayoría de las personas con las que yo estoy hablando ahora de las comunidades tienen grado universitario ya no tienen desnutrición ya no tienen problemas de salud como consecuencia de esto por lo tanto sus nuevas generaciones van a salir realmente reforzadas van a ser niños con un enorme potencial porque además también están invirtiendo en su educación y están invirtiendo para comprar equipos para dar mejores servicios a las empresas mineras y a otro tipo de empresas que los contraron interesante señor Dicanseco ahora se ha hablado también mucho del cobre en Perumín pero también se ha hablado del litio ¿no? y ¿cómo va este proceso para que nuestro país se pueda convertir en un productor importante del litio señor Dicanseco? bueno como usted sabe para convertirse en productor de algún tipo de metal lo primero es encontrarlo ubicarlo y convertirlo en una unidad de producción competitiva yo creo que en ese proceso estamos y a diferencia de los otros países que han estado donde tienen un litio que es de muy fácil acceso pareciera ser y también le digo no soy experto en la materia que el tipo de litio que nosotros tenemos no es tan fácil de procesar entonces pero de todas maneras y con el mismo proceso que se da en el cobre porque el litio sirve para hacer baterías creo yo que el precio de litio va a ser en algún momento que nuestra producción nuestras reservas de litio puedan ser explotadas económicamente y eso es lo importante eso es muy importante finalmente el señor Discanseco se ha ya elogiado esta organización que ha sido impecable la de Perumín 36 pero también al mismo tiempo ya se ha anunciado el próximo evento de Perumín 37 y precisamente ha sido elegida ya la nueva presidenta Jimena Soluguren como presidenta de Perumín 37 ya se está trabajando concluyó se clausuró el Perumín 36 y ya se está trabajando para el Perumín 37 definitivamente estamos ya trabajando ya estamos pensando en el Perumín 37 eso está claro y sí como usted bien dice han habido opiniones y comentarios muy positivos con respecto a Perumín y eso este trabajo que se hace para que Perumín sea lo que es es lo que nos convierte en una feria de nivel internacional de primer orden definitivamente estamos entre las ferias más importantes del mundo y una de las más interesantes y mejor desarrolladas así es y las felicitaciones de aquí desde RCR muchas gracias señor Carlos Díez Canseco gerente general del Instituto Ingeniero de Minas del Perú por este contacto que hemos tenido aquí con nuestra plataforma informativa muchas gracias un abrazo gracias a usted un abrazo para todos los amigos que nos siguen a través de RCR que nos siguen nos siguen a través de RCR Gracias.